¿Por qué crees que varios militares que vieron cosas y que tienen información todavía no hablan? Estamos en 2018 y siguen guardando información. Mira, hay dos tipos de militares. Los que participaron directamente, que eran oficiales, y un montón de gente que estaba en la periferia y que escuchaba, que veía, que después le dijeron, que le contaron, que le pareció. Entonces, yo creo que es un núcleo reducido, los que saben exactamente en el lugar donde estaban enterrados los cuerpos, y eso sí conserva un pacto de silencio muy grande, como corresponde a estas estructuras de carácter rígido y autoritario, como son los ejércitos. ¿Pero lo hacen por un pacto con camaradas o lo hacen por simple miedo? Las dos cosas. También he tenido yo testigos, que tres o cuatro veces me pasó de informantes que los iba a buscar, y el día antes habían comentado con alguien que iban a colaborar, y les llamaron la atención y me dijeron, no, no vengas, que me apretaron. Eso lo vi numerosas veces. Y no te largaban nada. No, no. ¿Los represores que están hoy en Domingo Arena tienen información que se han guardado también? Sí, sin duda. Tienen muchas cosas que no han dicho. Y ellos son parte de ese grupo, ¿no? Es un núcleo duro que lo saben porque participaron en los crímenes y en los enterramientos del destino. De esas personas ya no se puede esperar nada. Yo, ¿sabes qué? Nunca dejo la puerta cerrada, ¿no? Porque un día de repente se les cae la ficha y se dan cuenta que ese silencio fue realmente una estupidez, que un hijo tiene derecho a enterrar a un padre, y un padre tiene derecho a enterrar a un hijo, y que ese silencio es un ejercicio, es un gesto autoritario, sin sentido, que no lleva a ningún lado, y por ahí un día se advienen a colaborar. Yo tengo grandes expectativas porque... Mirá. Porque la cabeza es redonda para que las ideas cambien de dirección, y un día pueden cruzar de otra manera. Y ha pasado. Sí, pero ya lo muestra que ha pasado. Si Lingo salió un día a contar de los vuelos de la muerte en Argentina, esto pasa a muchos lugares. Hay gente que nos llevaba información de sus familiares, que en fiestas familiares tomaban una copa de más y contaban. El núcleo familiar es un ámbito muy íntimo y muy personal, donde estos temas éticos tienen su propio examen. El núcleo familiar es un ámbito muy íntimo y muy íntimo.